Hola, ¿te has encontrado personas con discapacidad en diferentes espacios y has querido ayudarle pero no sabes cómo? Quizás tienes un amigo con discapacidad auditiva que quieres comunicarte o contarle alguna historia pero no sabes cómo hacerlo. Para esto y otras cosas más existen tecnologías de apoyo. En este curso puedes identificar cómo de manera correcta ayudar a una persona, la terminología, al momento de dirigirte, cómo desarrollar un proyecto de inclusión educativa o inclusión laboral y los protocolos en diferentes situaciones teniendo en cuenta siempre la accesibilidad como pilar fundamental. Mi nombre es Geraldine Martínez, soy ingeniera industrial activista por los derechos de las personas con discapacidad. He trabajado asesorando entidades públicas y privadas en proyectos de inclusión educativa, inclusión laboral y accesibilidad. Sé parte de esta transformación para una sociedad más accesible e incluyente para todos. Inscríbete en TransformatePro.com ¡Chao!